¡Vamos a empezar por! Por Luis Fernando, que es mi hijo. Luis Fernando trabajó 10, 12 años con los tíos en el Taller de la Esquina. Con Orlando, que fue el fundador del Taller, que ya se murió. Ya tiene seis años de muerto. Y esta soy yo. Cuando vine a trabajar al Taller con ellos, con mis hermanos. No, esta foto no la saqué ahí, sino que esta foto era cuando yo estaba más joven. Cuando yo estaba más joven. Bueno, y esta es mi señora madre, que ya falleció también, estando nosotros trabajando ahí en el Taller. Paso con mi hija Luz Estela, que también trabajó conmigo aquí en el Taller. Ella trabajó alrededor de seis o siete años ahí conmigo. Y esta es mi nieta, hija de Luz Estela, que también era fundadora de ahí en el Taller con nosotros. Y este es mi nieto, mi primer nieto, hijo de Luis Fernando, que también se quedó con nosotros ahí en el Taller como... ...cuatro o cinco años. Y en estos momentos está en el Ejército. Y se llaman el Zon Ernesto. Bueno. Y este es mi hermanito Humberto. El que en estos momentos se encuentra con nosotros aquí en Naranjal, en esta misma vivienda. Aquí donde está el Naranjito, es el Taller de mi hermano. De mi hermano, que se llama Orlando Ateortúa y Egidio Ateortúa. A mis hermanos los buscaban aquí en este Taller, porque ellos eran especializados en mecánica. De camiones grandes, les llegaban muchas múbulas de Cartagena, de muchas partes. Y ellos eran muy buenos mecánicos. Entonces todos llegaban a ir aquí donde él, y buscaban siempre, era el Taller Lápiz. ¿Qué es eso? El Taller Lápiz, aquí. Y aquí trabajaron durante muchos años, alrededor de 20 años. Trabajaron ellos aquí en este Taller. Entonces, ya por la situación económica, murió mi hermano y lo tuvieron que cerrar. Y ahí terminó el trabajito de ellos aquí, de mis hijos, todos aquí. Pues Naranjal ha sido muy bueno. Yo he vivido muy bueno aquí, he trabajado, levanté mis hijos. Sí, es muy amañador, es un punto muy amañador. Lo que pasa es que hay muchas personas que dicen que esto tiene mucho valor, o que sí venden, pero con otro avalúo, pero ellos dicen que no, que ya tiene que ser con el avalúo que tienen. Hay unos dueños de las propietarias que dicen que no puede ser a ese precio, pero ellos dicen que sí, que ya no les dan más valor. Pues a nosotros como propietarios no nos dan, sino que compran. Compran y ya uno sabe dónde va a ser la inversión de lo que den. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la casita de nosotros. Estás desorganizadita. Ya se murió mi mamá, ya todo está desorganizado, sí, porque aquí ya no vive nadie. Sí, durante 20 años vivió mi mamá aquí, yo siempre me mantenía aquí con ella, todos los días. Por la mañana vengo y me voy por la tarde, mi mamá se quedaba aquí y mis hermanos que venían a cambiar, no más. No, no, esto aquí era un ranchito. Tenía solamente una piecita en este extremo, no más. Y ellos construyeron esta casita, está muy malita, muy feita, nunca le pusieron mano, sino que así como la hicieron, la dejaron, prácticamente la dejaron caer. Mi mamá se amañaba mucho, ella no quería ir de aquí. Ella decía, ay no, no mija, ¿para dónde nos vamos a ir? Yo no quiero dejar mi casita porque nosotros le decíamos mucho. Macita, vea, ya vinieron los de Ledo a comprar, ¿qué vamos a hacer? Y ella, no mija, yo no me quiero ir de mi casa. Yo mamacita, es que mira, esta casita está muy malita, no importa. No, 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 yo no me quiero ir de mi casa. Entonces ella decía, no, yo me quedo aquí con mi hijo. Mamá, mira que es que de pronto ya ni nos dan orden de expropiación. Ella, no, no, yo más bien me hago matar aquí en mi casita. Sí, ella quería mucho su ranchito. Ellos dicen que son órdenes de el gobierno. A ellos, ellos los mandan. Ellos son trabajadores y a ellos los mandan. Este predio se va a negociar en tanto. Si uno está de acuerdo, uno dice sí o no. Entonces ellos le dan a uno una hojita como para, una asesoría, ¿sí? Entonces ya uno acepta o no acepta. ¿Están buscados? No se saben para dónde dicen salir, pero es que están ahí. No, no, no. Hay mucha gente que ya está buscando su lugar. A nosotros todavía no nos han dicho nada porque falta venir a medir un poco en esta cuadra. Entonces nos dijeron que ya de esta semana a la otra semana venían y nos daban un nuevo precio del predio y ya nos dicen qué debemos de hacer. Pues es muy duro. A nosotros nos toca muy duro, sí. Nos da aburrición porque ya no vamos a estar con la misma gente. Ya en el lugar donde hemos estado tantos años. Ya nos tenemos que ir. ¡Gracias!